Las buenas prácticas municipales, que son el sello de la actual administración, siguen cosechando reconocimientos y en esta ocasión el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Mujer, obtuvo el Premio Nacional del Buen Gobierno 2021 en la categoría Municipio con Equidad. El alcalde, Renan Barrera Concha, indicó que la distinción se obtuvo con base en el proyecto denominado Implementación del Protocolo de Seguridad Sanitaria en el Centro de Atención y Refugio para Mujeres con o sin hijas e hijos en situación de violencia extrema en el de COVID-19. Por su parte, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Fabiola García Magaña, recordó que en el marco de la pandemia de marzo de 2020 a diciembre del mismo año, el Instituto atendió a 3.309 mujeres. El protocolo de seguridad establecido y por el cual el Instituto recibió este mes el Premio Nacional del Buen Gobierno 2021 en la categoría Municipio con Equidad, incluye más de 30 medidas enfocadas al bienestar de las familias que se atienden en el refugio. Entre otras cosas, se clasificaron las actividades del refugio como riesgo alto según los lineamientos del INSS, dado que no suspendió labores en la pandemia y en consecuencia se implementaron estrategias de control para contener contagios entre sus habitantes. Para Notificación, Evelyn Cano